Seguimos aquí en 168 horas radio por la 97.1 FM NEX y tal cual lo habíamos anunciado al principio del programa, está nuestro invitado del día, colega, periodista deportivo Santiago Carreño, de muchísimas, una vasta trayectoria, Santiago bienvenido al programa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto y muy agradecido que me hayan invitado. No, por favor, antes de entrar en cuestiones específicas que se vienen ahora en septiembre y demás, el quinto gran premio argentino de basquets y demás, ¿cómo arrancaste con todo esto? Bueno, mirá, según lo que contaban mis padres, yo nací en el año 50 y según lo que contaban mis padres, quizás sea por mi abuelo materno, que era el único que tenía algún, alguna afición por los autos de carrera, en esos tiempos Fangio. Entonces para mi abuelo, recuerdo que siempre había tres hombres en su vida, eran Fangio, Perón y Lauce o Firpo, un boxeador. Lauce o Firpo, pero eran Fangio, Perón y un boxeador. Esos eran sus tres hombres en la vida. Quizás haya sido ahí por ese camino que a mí, ya desde el nacimiento, me hayan gustado los autos, siempre me hayan despertado curiosidad. Bueno, quería decir, mis padres le decían que cuando salían conmigo al centro y yo veía una juguetería, veía un autito, lo quería. Querías un auto. Aunque fuese domingo a la noche y estuviera cerrado. Entonces me tiró al suelo lo que quería. Y siempre tuve, mi padre ha sido un hombre de fútbol, hinche independiente, muy participativo del club Carlos Paz, siempre tuvo mucha participación ahí y no le salió jugador de fútbol, ni en mi caso, ni de mi hermano, y menos el mío. Yo tenía tres fútbol cuando era chico, tres fútbol de cuero, pero tenía autos en el bolsillo. Entonces, claro, yo para jugar al fútbol era el peor. ¿A dónde iba? Al arco. ¿Por qué me buscaba? Porque tenía tres fútbol. Pero yo en el arco, atrás, ya con el pie, hacía una pista y sacaba un auto de cada bolsillo y corría yo solo con los... ¿Te imaginas? 40 goles a mi arco. Sí, no, no, no. Para mí los autos fueron siempre. Entonces cuando empecé a estudiar, empecé a ver todas las carreras. A Carlos Paz llegaban los grandes premios, se corría. Entonces, la primera carrera se hace en el 58. Yo ya tenía ocho años. Ocho años. Claro, yo ya me escapé a ver la primera carrera. Y los grandes premios, guarda polvo al malete. Me acuerdo de una vez mi padre me fue a buscar un... Había un parque cerrado de un gran premio acá, donde está Telecom Ahora, en ese lugar. Y mi padre me fue a buscar a las dos de la tarde. Y me dijo, yo no volví. Yo salí para el colegio y no volví, iba a la escuela de Arroz Paz. Y ahí estaba colgado de la alambre mirando los autos. Y me dice, ¿No vas a comer? No, le digo. No quiero comer. Estaba pegado mirando un Mini Cooper. Y claro, con el Mini Cooper lo hice quedado todo el día porque después no lo veía por un año. Bueno, y después ya seguí. Mis estudios fueron en la escuela industrial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gustaban los fierros. En la escuela industrial tenía como compañero a Luis Anotti. Falleció hace un año Luis. Era compañero mío. El padre tenía un taller mecánico en el Boulevard Sarmiento. Ahí conocí, habrás escuchado a las suecas que vinieron a correr con Mercedes Benz. Las vi personalmente, porque todo Carlos Paz estaba viendo las suecas. Unas rubias hermosas. Y te imaginas, me agarró Luis, ven y pasó por acá. Y yo estaba al lado de ella, apoyado en el guardabarro de los Mercedes Benz. O sea, ha sido, mi vida ha sido con mucha suerte. Haber nacido en Carlos Paz. Que me gusten los autos. Ver a los mejores pilotos. Allá, cuando era muy chiquito y hoy cuando ya soy un hombre grande, ya he hecho, sigo viendo los mejores pilotos. He visto las mejores carreras. Hice periodismo. Estuve en el mejor equipo de periodismo que es Carburando. ¿Qué más puedo pedir? Tengo una familia constituida, dos hijas profesionales que no les gustan los autos acá. Pero, no, estoy muy agradecido. Siempre decimos lo mismo en este programa, pero yo no creo en la suerte. Yo creo en el destino y en la búsqueda. Bueno, yo tampoco creo en la suerte. Yo creo que las cosas se hacen bien o se hacen mal. Y las búsquedas, ¿por qué llegué a Carburando? Porque no me conformaba todo lo que hacía. Yo empecé haciendo periodismo en unos parlantes que estaban en el centro. En el centro de Carlos Paz había colgado unas columnas en la iglesia, una cuadra para allá, una cuadra para allá. Había parlantes. Las proparladoras. Las proparladoras. Entonces, un amigo, que es mi padrino periodístico, Piti Bertorello, lo habrás visto porque hace spot para este canal. Y un día, años 70, yo tenía 69 o 70, se corría un gran premio a la montaña, yo pasaba y para escucharlo a él me paraba en el umbral de la puerta del estudio, como este estudio, parado en el umbral, escuchándolo a él que hable de autos. Lo escuchaba a él allí, a Costa, a Costa en la universidad, allí en el B2, allí estaba con el Sprinter junto. Todo lo que ese auto escuchaba. Todo lo que ese auto leía. Entonces, venía al centro a las 7 de la tarde al residuo para verlo, a Piti Bertorello, a hablar de autos. Entonces, un día él dice, y ahora vamos a ver cómo se larga mañana el gran premio de la montaña, dice, nos cuenta cómo se larga Santiago Carreño. Yo me di cuenta y Santiago Carreño, yo no vi esto. Y ahí empieza, eso lo tomo como punto de partida de mi trabajo. Esa fue la primera vez que buscó. La primera vez que yo agarré un micrófono para hablar de auto. Y me gustó. Y me gustó. Y ya ese programa que se llamaba Mundo Motor, al poco tiempo pasó a ser mío. Y ya empecé a hacer automovilismo, mientras hacía mis trabajos particulares. ¿A qué te dedicabas? Bueno, estudiaba todavía. No, ya no estaba en industrial. Ya había terminado en industrial y trabajaba con un amigo en una distribuidora de lácteos, Emilio Diana. Y bueno, fue esa distribuidora que fue la primera que me apoyó comercialmente para que yo me iniciara la parte periodística. Siempre tuve apoyo. Siempre. Siempre tuve mis recursos propios. Por eso a veces no entiendo cuando piden, cuando van a hacer algo y que cobren. Yo pagaba. O sea, lo mío era paralelo. Periodismo y comercial. O sea, era una cosa. Salvo el caso de Cargurando o Cadena 3. Aún en Cadena 3, cuando hice el Gran Premio Histórico, era con el apoyo de YPF, o de Peugeot, o de la Autónoma Club. Pero siempre buscando a los clientes. ¿Y cuándo sentiste, bueno, esto es lo mío, me tengo que dedicar a esto? Y dejaste los trabajos paralelos, digamos. Bueno, yo después formé familia en el 76. Estaba en Renault. Trabajaba en Renault como Inspector de Calidad. O sea, Inspector de Calidad porque siempre me gustaba estar un poco más allá. Y peleaba con los sindicatos. Recuerdo una vez en los R12 había que desarmar carburador para cambiar un suplemento, porque el filtro de aire era muy alto, tocaba el carburador. ¿Sabes lo que era tener? Desarmar carburadores. Venía... desarmaba carburadores, pero con una facilidad porque era una pasión para mí. Y sentía que me pegaban unas tuercas, unas tuerquitas, pim, pim, pim. Entonces, como yo siempre tenía muy buena relación con mis compañeros de trabajo, yo decía, muchachos, basta, no jodan. Le digo, basta, basta. Entonces viene el delegado y me dice, no, Santiago, no están jodiendo. Dice, vos llevas hecho 25 carburadores cuando tendrías que haber hecho 11. Dice, no, entendés de qué se trata. No, pero no sabes lo que es para mí desarmar carburadores. No, 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 no. Acá se hace... Baja el ritmo. Baja el ritmo porque... Bueno, este... Bueno, yo por eso llegué a la inspección de calidad. Éramos cinco inspectores de calidad en Renault. Eso es cuando se abre el libro de retiro voluntario. O sea, después formé matrimonio con Graciela, tuvimos dos hijas, nace Anabela, mi hija mayor, año 77. Dije, de acá me voy de la fábrica. Esto no me va a servir, me voy. Y no, estaba un libro de retiro voluntario, no podía conseguir, porque a la fábrica no le interesaba que yo me vaya. Entonces, a mí no me daban una moneda. Y bueno, tuve que empezar a ensuciar el legajo, faltar, enfermarme, y de esa manera pude conseguir algo. Luego, entonces, cuando salgo de la fábrica, digo, ¿ahora qué hago? Siempre hacía periodismo, ¿eh? Yo estaba en LV2, con allí, con el equipo de Motor y Camino, iba a transmitir carrera, hacía algo de radio acá en Carlos Paz, entonces siempre estaba con un micrófono encima. Yo pasé la época del proceso, año 77, hacía un año que la habían bajado Isabel Perón. Andar en Córdoba a la noche era terrible. Y una noche nos paraba, toda la noche nos paraba la policía. O sea, yo cuando hacía el turno tarde, salía a 0.30, llegaba a la terminal para tomar un colectivo a Carlos Paz, y estábamos, recuerdo, en la terminal vieja de Córdoba, y cuando aparecían los jeeps de los militares, se sentía rajen, y nos escondíamos en los baños, pero poniendo los pies arriba, porque por abajo, con las bayonetas, los soldados pasaban, si tenías el pie abajo, te lastimaban, pero, y hasta, y si no, los mismos mozos del restaurante, porque éramos cinco o seis muchachos que veníamos a Carlos Paz, entonces, ellos nos pasaban a la cocina, y ahí nos entraban los soldados, pero era muy difícil, y bueno, ahí, con todo eso, dije, me voy, me fui de la fábrica, y empecé con, digo, ¿qué hago ahora? y empecé a trabajar, porque siempre hacía, como te dije antes, siempre hacía publicidad de lo mismo. Compré unos proyectores Super 8, y empecé con la publicidad de cine, y después de teatros, que eso lo tengo hasta hoy, hace treinta y pico de años, que hago publicidad de teatro, que arranqué con Super 8, después diapositiva, y ahí tengo proyectores digitales, bueno, que es lo que corresponde. Este, pero siempre haciendo trabajo, pero siempre también con el periodismo deporte, básicamente, automovilismo, y hasta que un día dije, bueno, se acabó, basta de, cuando yo me retiré de carburando hace 15 años, año 98, sí, año 98, me retiro de carburando, y ya empecé a organizar eventos, entonces, empecé a buscar y a hacer varios eventos, que, bueno, algunos, y otro de los trabajos, así como tengo teatros en verano, otro trabajo fuerte es el rally, donde yo, el rally mundial, muevo grupos de gente, últimamente, estos dos últimos años, estuvo muy caído, pero siempre, ahí he tenido empresas como Balbo, Nine Income, Satch, moviendo grupos de 30, 35 personas, con hotelería, traslados, comida, eso también ha sido muy importante. ¿Cuántos años en carburando? 14 años. ¿Por qué dejaste? Porque cambió todo, yo, en carburando, entro, accidentalmente, recuerdo, cuando el año 84, llega el rally mundial a Carlos Paz, formamos una comisión de apoyo, para acompañarlo, a Domingo Marimón, que estaba en la Secretaría de Turismo, entonces, yo tenía un Renault 12, y un amigo, Daniel Renzi, tenía un Yava, y a los dos nos mandan a Córdoba, a buscar, unos periodistas, entonces, me dicen, Bingo, anda a buscar la gente de carburando, y viene González Rouco, con Eduardo Ruiz, y, cuando estoy saliendo, del aeropuerto, viene un señor, y dice, muchachos, ustedes van para Carlos Paz, sí, ¿me pueden llevar? Sí, cómo no, tengo lugar, bueno, me pide, si podía prender la radio, para saber cómo venía la carrera, que ya se había alargado, dan la clasificación, y daban primero a Recalde, segundo, Brombeck, tercero, Walter, los tres Audi, entonces, este hombre dice, muchachos, dice, a ver, no puede ser, primero Recalde, entonces, le cambio la radio por otra, LV2 por LV3, LV3 por LV2, cambio la radio, y dan la misma clasificación, entonces, él se presenta, todo esto yo venía manejando, él se presenta, y dice, disculpenme, mi nombre es Diego Lamas, soy un periodista uruguayo, que hace todo el circuito, del rally mundial, él venía del rally anterior, hacia Argentina, y se iba el que seguía, hacía todo el circuito, y ustedes tienen el mejor piloto del mundo, Recalde es el mejor, está corriendo con las gomas usadas, entonces, este hombre, era el que a mí me servía, para saber, qué pasaba con el rally del mundo, y a su vez, González Rouco, me servía, para que me cuente, qué le había pasado a Reutemann, hacía dos años, que no logró ser campeón del mundo, y a la noche, nos íbamos a cenar, ahí al rancho por ahí, cuando cenábamos, yo tallaba con los dos, o sea, pero a su vez, González Rouco, veía que yo hablaba muy, hablaba de igual, igual del rally, con este otro hombre, con Diego Lamas, que era el que estaba, en el circuito del rally mundial, ahí sí había bastante suerte, pero también la suerte venía acompañada, porque más o menos, estaba, cuando termina el rally, que yo lo llevo, a González Rouco, al aeropuerto, me dice, Santiago, yo te voy a llamar, este, vos vas a ir al próximo rally argentino, que es en Tucumán, sí, sí voy, corría trocero, en ese momento, bueno, dice, yo te voy a llamar, y un día me llama, para que lo cubra, y yo creía que era, para que yo le cuente algo, pero no, ellos estaban en Radio Rivadavia, que era por entonces, el top, y bueno, así arranco con Carburando, pero haber hecho eso, con ese equipo de Carburando, y después de 14 años, cuando ingresamos a la televisión, que yo ya venía haciendo televisión en ATC, con el motociclismo, me encontré con que, no era lo mismo, y te voy a contar esto, para que los oyentes, también sepan, cómo cambió, cómo cambió el periodismo, cómo cambió la televisión, cómo cambió todo, estábamos en una carrera, en Mendoza, de motocross, cuando nosotros ingresamos en TIC, hasta ahí veníamos con ATC, estábamos en una carrera de Mendoza, con Carburando, que fue la primera, que mi equipo, en el equipo de motos, que hacíamos, de Carburando, había equipo del TC, de TC 2000, de moto, en el equipo de motociclismo, era la primera carrera, que hacíamos, con TIC Sport, el día sábado a la noche, llegan, dos directivos, de TIC, o productores de TIC, y nos dicen, muchachos, ustedes, es la primera carrera, que van a hacer con TIC, si es la primera carrera, bueno, le decimos algo, ustedes saben, lo que tienen que hablar, porque son los especialistas, en ese tema, estábamos con, Juan Carlos Pujol, no me acuerdo, quién era el, ya me voy a acordar, quién era el otro periodista, y nos dicen, quiero que sepan, que a partir de ahora, que, no, quiero que sepan, que en TIC, el estilo es, como Araujo, como Tineni, el lanchito vicio, si está escuchando, se me enoja, pero esto dice, a partir de ahora, el estilo es Araujo Tineni, Araujo recordará, que era uno, que hablaba de fútbol, insultaba, y, sí, sí, en esa época, después, después, tuvo una época nueva, con, con el, para todos, y Tineni, era un, un muchacho, que yo lo veía en televisión, que se ponía, dos alfajores en la boca, entonces, cuando dijo eso, me di cuenta, cuando nos dijeron eso, o sea, ya no importaban, los conocimientos, del tema, de la materia, el show, lo que, lo que privaba, era el show, entonces, me di cuenta, que esto ya no era, lo que, lo que, a lo que a mí, me interesaba, bueno, en algún momento, dije, me acuerdo, que se cayeron, las publicidades, fue el 98, fue un año, muy difícil, yo ya no, yo tenía cartelería, en línea de cámara propia, esa fue, o sea, yo con el motociclismo, gané mucho más, que con el automovilismo, por tener carteles, en línea de cámara, y, y, y no había, en un año, no había vendido casi nada, entonces, dije, basta, ya está, encima, Mariana, mi hija menor, había terminado, en diciembre, el ciclo secundario, y ese sábado, era la fiesta, la colación de grado, yo estaba en una carrera, en general pico, y dije, ¿qué hago acá? mi hija, en su momento, cumbre, está bien, después fui ingeniera, civil, pero en ese momento, era lo máximo, y, y, entonces, digo, no, basta, ya está. Sentiste que te estabas, perdiendo momentos con tu familia. Sí, empecé a valorar más la familia, y todo el otro, ya estaba hecho, ya, más de eso, ya no, y había cambiado el estilo, ya, ya, eran, eran otras prioridades, ya nadie le importaba si sabía, si tenía conocimiento, si mi archivo de Automundo y Corsa, ya no tenía más valor. Ahora, charlando con vos dos veces dijiste, accidentalmente estuve en un lugar, y vos mirá como el destino te lleva a estar en ese lugar, pero vos estabas preparado para ese lugar, que accidentalmente, entre comillas, No, no sé si estaba preparado, pero, pero tenías un conocimiento, vos dijiste, Sí, tenía un conocimiento, pero, pero, llegar, por ejemplo, te cuento un caso, te vuelvo a decir accidentalmente, ¿por qué? No, te digo por qué, un día, Rubén Torri, que fue un redactor de boxeo de Córdoba, siempre me preguntaba, ¿cómo hice yo para aprobar la prueba de adicción de Radio Rivadavia? La prueba de adicción de Rivadavia no la aprobaba casi nadie, entonces yo le decía, qué sé yo, si nunca fui a rendir una prueba de adicción, sin embargo, con el correr, y cuando empecé a averiguar, cómo aprobé una prueba de adicción, porque allá, no creo que hoy ocurra, yo no creo que hoy haya pruebas de adicción, ni aún en Rivadavia, pero en aquellos tiempos sí, y cómo lo aprobé, porque cuando, recordarás que Gonzalo Rojo me dice, vas a ir a Tucumán a un rally, dice, cuando vayas, habla con Luis Cali, entonces yo fui a Tucumán con mis amigos a ver el rally, y el día domingo, le digo, voy a la sala de prensa, porque tengo que ver a Luis Cali, llego a la sala de prensa, veo, un muchacho vestido con la ropa y carburando, le digo, perdón, vos sos Luis Cali, y cuando él me ve, me dice, vos sos Carreño, sí, yo soy Carreño, espera un minuto, lo llama a Gonzalo Rojo, le dice, lo tengo a Carreño aquí, por entonces no había celulares, había un teléfono, acá lo tengo a Carreño, dice Gonzalo Rojo, dice Cacho, que lo esperes un minuto, y hablé, diez minutos con él, porque Gonzalo Rojo dice, cuando nosotros vamos a todas las carreras, conocemos gente, que está ahí, en esta oportunidad, conocimos, en Carlos Paz, Santiago Carreño, que nos atendió muy bien, nos llevó para todos lados, entonces yo, en ese momento, le dije que nosotros, los habitantes de Carlos Paz, vivimos del turismo, entonces siempre tenemos, y ahí se hizo una charla de, digo, diez minutos, ahora ha sido cinco minutos, cinco minutos en Rivadavia, muchísimo, y esa fue la aprobación, la prueba de dicción, que a mí me toman en, al aire, al aire, no me mordí la lengua, pasó por eso, me hice el mordido de la lengua, la perdía, pero, y capaz que si te avisaban, que estabas a prueba, te ponían nervioso, era otra cosa, claro, ojo que te van a tomar la prueba de dicción, ya temblan, no, claro, seguro, claro, ¿cómo llega a Historia de Valientes? Ah, Historia de Valientes, Historia de Valientes, yo, después de haber dejado, todo bien enlazado, después de haber dejado el periodismo, me faltaba algo, yo, descubrí, la última parte, de mi carrera periodística, la última parte es gráfica, entonces descubro en lo gráfico, que había un periodismo más real, entre mis asignaturas pendientes, de haber escrito por lo menos, cinco líneas, de una columna en clarín, entonces he estado con Ford, bueno, me faltaba, me faltaba algo de gráfico, cuando empiezo a escribir gráfica, cuando empiezo a escribir, me doy cuenta de que había un periodismo distinto, y es el que valoro, ojo, todo lo demás sirve, la radio me encanta, televisión no me gustó mucho, pero la radio me encanta, tiene una magia, que no la encontré en la televisión, a pesar de haber hecho televisión en vivo, pero en la gráfica encontré eso, entonces, cuando te, además en gráfica queda ahí, queda documentado, y vos tenés que escribir bien, y saber de qué estás escribiendo, porque sabés que queda ahí, a veces en radio uno dice una pavada, y pasa nada, claro, entonces me faltaba escribir un libro, porque muchos periodistas de renombre habían escrito, y yo tengo muchos libros, de cada libro que aparece lo compro, lo leo, entonces tenía libros de Alfredo Parga, tenía libros muy importantes, dije, yo tengo que hacer mi libro, y así fue que, una navidad, Graciela me regala el libro con la historia de Vianini, Graciela es mi señor, me regala el libro con la historia de Vianini, y me pone en la dedicatoria, espero que este sea el último libro que lees, antes de que escribas el tuyo, entonces me quedaba esa deuda, y un día dije, voy a escribir mi libro, ¿qué escribo? y me volqué hacia el desafío de los valientes, porque esa es una carrera que yo las vivía todas, las viví desde la banquina, como cualquier espectador, y las viví como periodista de Carburando, cuando ganan las últimas, yo ya lo cubría para Carburando, y ya lo televisamos, no, no la televisamos, la transmitimos con Carburando, y eran en Carlos Paz, yo quise hacerlo el libro, cuando fueron los 40 años del desafío, pero el intendente que teníamos entonces, no me apoyó, yo no tenía mucho feeling con él, a pesar de que políticamente, estábamos dentro del mismo partido, pero no compartíamos, ¿de la época de F. El Petto? de F. El Petto, no lo quise nombrar, pero por hacer el número, no hago cálculo, entonces, no me apoyaron en esa, y tampoco, yo buscaba por Fiat, y tampoco lo conseguí, cuando cumple los 100 años Carlos Paz, me llama Oscar Antonio, me dice, Santiago, quiero que nos traigas, ya habíamos hecho con Bertor Ebro, en el 2008, el recordatorio de los, ese sí con aquel intendente, el recordatorio de los 50 años, de la primer carrera organizada en Carlos Paz, que vino Traver, Soleña, New Year's, Sprinter, Mongus, mucha gente, y trajimos unas cupés, de TC, entonces me pide Oscar Antonio, si las podía traer, le digo Oscar, le digo, Carlos Paz tiene algo muy propio, que no lo tiene nadie, tiene mucho peso internacional, es el desafío de los valientes, porque Martín Cristi me decía, en Europa el desafío de los valientes, tiene un peso increíble, que no lo tiene en Argentina, si ustedes me apoyan en ese, y apoyan mi libro, yo voy para adelante, si dice, contá con eso, bueno, así fue, y ahí nace, el libro ya estaba escrito, hacía tres años, cuando no me lo probó, entonces no tenía más que imprimir, no había nada que cambiar, y logré, logramos, traer a, casi 20 pilotos, de los que corrieron, estuvieron Garros, Aldo Calderera, se vino con la mujer, desde Buenos Aires, vino, Carlos Marinkovich, con la mujer, no, fue, fue buenísimo, y logré que venga Ratazzi, eso fue, claro, eso fue lo máximo, cuando me llama, claro, cuando me llama Jorge Risulto, que es un puente muy importante, que tengo dentro de Fiat, nunca tuve un no de Risulto, lo único que tengo es esperar, pero nunca tuve un no, y él, cuando me llama un día, al teléfono de casa, y me dice, Santiago, yo te llamo, para contarte, de que vamos con Cristiano, se me caían las medias, no, quedé, porque Ratazzi había corrido, que Ratazzi, claro, yo lo invité, en carácter de piloto, él corrió la segunda carrera, este, pero, excelente persona, que creo que cuenta la anécdota, que se queda con el auto, que se queda con el auto, pero, pero, pero Ratazzi, vivió el evento, esta presentación, y valoró el libro, o sea, yo, esa noche, él estaba sentado, en la primera mesa, con su gente, y todos los demás, estábamos detrás, que fue en el Amerian, arriba, pero nadie lo puso, como, en una cajita de cristal, no, era una más, una más, entonces, le empezaron a pedir, todos los muchachos, que vuelva el desafío, que vuelva, que querían correr de nuevo, y Ratazzi, porque le entregábamos, una plaqueta de vidrio, muy bonita, el libro, un libro de Carlos Pada, varias cosas, y cuando, le digo a Bertorello, que era mi, mi, mi compañero, ahí le digo, Pitti, le digo, dejémoslo a Ratazzi, teníamos una lista armada, y Ratazzi era el, quinto, el décimo quinto, una cosa así, le digo, dejémoslo para el final, porque, como todos están pidiendo, que le ponga el pecho, entonces, cuando él, lo dejamos al final, entonces, digo, bueno, nos queda una sola entrega, le digo, tenemos hoy, el honor de que nos acompañe, Cristiano Ratazzi, que fue uno de los pilotos del desafío, pero a su vez, el presidente de Fiat, que me había apoyado en el libro, y, y en todo el evento, sí, este, y le digo, y él tendrá que, responder a los pedidos de ustedes, y, y se arrima, con un libro en la mano, pero con el dedo puesto, adentro del libro, entonces, a mí me pareció, todo muy extraño, entonces, él dice, bueno, dice, están hablando del desafío, yo en el desafío anduve muy bien, y entonces, lo abre, donde lo tenía marcado, lo abre, porque acá el libro dice, de que yo venía quinto, cuando abandoné, dice, y lo dice el libro, y yo estaba parado, luego de él, entonces, nada, fue genial, que se formó una amistad, muy importante, con él, con Rizuto, y hablamos, y después tuvimos a punto, el año pasado, teníamos 23 FIA, 100 acá en planta, listos para hacer el desafío nuevo, cuando se dio, y lo tenían convencido, al, no recuerdo, Roberto, no me acuerdo cuándo, que es el director de la empresa, el que, porque las decisiones no las toma Ratasi, hay un director, hay un directorio, que, bueno, estaba todo cerrado, ya la carrera estaba hecha, y qué pasó, y cuando le cobran, una FIA, de una multa, de 150 millones, por una concertación, de precios, que según el gobierno, no respetaron, ahí se, se pinchó todo, y, y no hubo desafío, por ahora, pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, estamos charlando,